Al pan, pan. Y al vino, vino. Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, José Jaime Orozco. ¿Cómo estás, José Jaime? Muy bien, ¿y tú, Pepe? También muy bien, muy contento de tenerte en este capítulo del Dicho. Muchas gracias. Un capítulo que nos va a hacer odiarte. Bueno, no a ti, a tu personaje. A mi personaje, por favor. A ver, platícanos por qué, platícanos por qué. Pues bueno, les voy a platicar un poquito. Sin spoilear, sin spoilear. Sin spoilers, libre de spoilers. Víctor es un chico hijo único de una familia con mucho, mucho dinero. Que se queda huérfano de padre y pues queda nada más él y su mamá. Su mamá queda a cargo de la empresa, de la familia. Y Víctor en este momento de la vida que es como este... Volverse hombre, ¿no? Volverse hombre, justamente como este ritual de ya dejar de ser un niño y volverse todo un hombre. Él lo que quiere demostrar es que es capaz de llevar el negocio familiar, que es capaz de cuidar a su madre, que es capaz de estar al frente de todo lo que a lo mejor su padre dejó de cierta manera en pausa. Y pues estas ganas inmensas que tiene de demostrar que puede, que es capaz. Oye, pero se va por un camino no tan bueno porque en estas ganas de saberse capaz, de saberse empresario, de saberse exitoso, poderoso. ¿Amenaza a familia bonita del dicho? Inclusive a Don Tomás lo amedrenta, le saca ahí pruebas falsas. ¿Por qué crees que decida tu personaje irse por ese camino? Yo creo que el problema con Víctor para empezar es este... Pues bueno, un poco la prepotencia que ha tenido él a lo largo de toda su vida por tener el poder económico que tiene su familia. Pero definitivamente la influencia que tiene el personaje de Marcelo sobre Víctor es muy importante porque él decide tener un guía que no le da las razones ni no lo encausa de la manera correcta. Entonces podrá él tener buenos deseos, el decir soy un hombre capaz y responsable, pero definitivamente no, como dices, no da el paso de la manera correcta, no toma las decisiones correctas. Entonces decide irse a lo mejor y por la vía fácil, aprovechar el poder que tiene y ejercerlo sobre los demás, que eso. Oye, es que es muy importante saber que somos una mezcla de las personas con las que nos juntamos y hay que decidir muy bien justo eso, nuestros guías. Bien dice otro dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. El que entre lobos anda o ya se enseña. Ándale, muy bien, muy bien. Pues familia bonita del dicho, habrá que ver a este muchachón adicto a ser de las suyas. ¿Se enderezará su camino o no se enderezará su camino? Tendremos que verlo en este capítulo, no se lo pueden perder. Muchísimas gracias José Jaime por estar aquí. Sí, Pepe. Familia del dicho, los queremos, los amamos y les agradecemos estar con nosotros en el café más famoso de México.